Podcast número 105, Seba Contesta. Antes de seguir, dos cosas. Suscribite al canal y activá la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. ¿Cuál es la ciudad argentina con más potencial en el rubro inmobiliario? Pregunta Alberto Ballestero. Para mí no tiene tanto que ver con que si la plaza tiene potencial o no, o si es tierra fértil o no. Cuando vos das con el talento y el recurso correcto, ahí es como que todo se torna fácil, entre comillas. Se torna en una plaza con mucho potencial. Entonces, yo no creo tanto en que hay marcas o mercados de repente. Yo lo que creo es que cuando vos tenés una persona o un equipo en esa plaza, en ese mercado, en ese país, en esa ciudad, y viste con la gente correcta, el mercado se torna un mercado interesante y atractivo. Entonces, Bahía Blanca, Córdoba, Comorre, Badavia, Salta. Yo creo que todos son mercados donde realmente hay enormes oportunidades. Lo más difícil es encontrar la gente que tiene la óptica, los lentes, los ojos, para apreciar y ver el potencial del mercado. Tengo 21 años, trabajo en Europa, y trabaja 70 horas por semana mientras estudio administración. Te dice, ¿cómo sigo? Pregunta Vicky Sae. Bueno, 21 años, tiene 21 años, tiene la vida por delante. Mucha energía también. Sí, yo creo que si está en el extranjero, vamos a asumir que es argentina y que está en el extranjero, que lo aproveche al máximo. Cuando cada uno de nosotros vive fuera de su hábitat, en el que fue criada, en el que nació, tendemos a ver oportunidades que las personas que reciben en ese lugar de toda su vida no identifican. Mi percepción, mi mirada hacia el mundo, es muy distinta que la de una persona que de repente no ha salido. Entonces, yo capitalizaría ahí. Y después, si ella decide volver a la Argentina, va a tener una mirada tan distinta a las personas con las que ella se crió, acompañó, que le va a abrir un abanico de oportunidades. ¿Cómo manejo una situación en donde tengo que comunicarle a un cliente una mala noticia? Yo, generalmente, lo que hago es un poco generar ese clima como para tirarme la mala noticia a veces, ¿no? Es como que tengo una buena y una mala, ¿no? Tengo una buena y una mala. Todo compensamos un poco. Algo que aprendí hace muchos años es que, en realidad, lo que ocurre generalmente nunca es el problema. El problema no es la realidad, sino el problema es la expectativa. ¿Qué expectativa generamos nosotros versus lo que está ocurriendo? ¿Cómo puedo dejar de procrastinar? A mí me pasa a veces también de que de repente hay algo que me da fiaca y como que lo pateo, lo pateo. Viste, como que arrancás por las cosas que más te seducen y dejás las otras que quizás menos. A mí la presión le funciona bien también en algún punto. Pero encarándolas. Encarándolas. Hay quienes dicen, viste, comete la rana o el sapo como es a la mañana, ¿no? O sea, arrancás por las que más te cuestan. O sea, arrancás por las actividades, las cuestiones que más te cuestan y dejás las más fáciles, las media que te vas corriendo. Buscás ayuda. Es decir, buscarle a alguien y que le rindas cuenta. ¿Cómo haces para estar en todos los detalles? ¿Delegas cosas? Pregunta Fernando Valentín. Con el correr del tiempo uno va aprendiendo, digamos, a delegar. He tenido también que, digamos, como que aprender, digamos, eso un poco, ¿no? De no estar en todos los detalles o de no estar intentando lo que se llama micromanagement, ¿no? Esto de estar micro manejando o, viste, siguiendo, persiguiendo todos los temas. Uno tiene que romper con sesgos o prejuicios o versiones que nos metemos en la cabeza de que o nosotros somos los mejores para hacer todo o de que soy uno que lo puede hacer. Si uno quiere crecer o si uno quiere navegar en otras aguas o uno quiere crecer e ir a otra orilla, tiene que estar dispuesto a abandonar y está a otra orilla. No hay manera de llegar al otro lado, ¿no es cierto?, de la pileta o, ¿no es cierto?, del muelle con una mano acá y siendo, bueno, tratando de tocar, ¿viste? Es una pileta muy chiquita. Sí, hay que soltar. ¿No es cierto? Entonces hay que soltar. ¿Te genera culpa la desigualdad? Ejemplo, dice acá, trabajar poco y ganar mucho. Pregunta Diego y Siglio. Uno puede tener dos miradas. Che, mira, Lu gana 500 y yo gano 50, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Lu y qué puedo hacer yo para ir de 50 o a 500 o a 1.000 o a 300 o a 200 y saber dónde estoy? La otra posibilidad es qué bronca que a Lu le está yendo bien. O sea, está en 1.000, ¿no es cierto?, y yo estoy en 50. Yo creo que la de ponerlo en un lugar de bronca o de furia o de pena no te acerca a la posición en la que está Lu. Cuando la gente me pregunta y me dice, che, ¿qué consejo me darías? Trabajá, trabajá, trabajá. Mi invitación es, incomódate. Rodete a gente que está ganando un montón de plata. Pero como consecuencia del trabajo que ponen, si vos te empezás a rodear con esas personas, te vas a contagiar. Un placer. Volveremos en poquito tiempo con más preguntas. Agradecerles y recuerden que pueden vernos además de escucharnos en YouTube. Un beso grande y recuerden, abraza a un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Muchas gracias. Un beso. Seba Sosa. Esto fue Emprende con Propósito.